Bueno, siendo 21 de septiembre, ya pasa mucho tiempo, muy rápido el tiempo, Dallas Daly ha actualizado su lista de despidos, espero les esté mostrando, no, todavía no les he mostrado, las cuales dejaron bastante, bastante sorprendidos a todos, inclusive a mí. Julius Dalyón, por ejemplo, es una parte de las luchadoras que tenía Dallas Daly de Brasil. Logra hacer buen equipo en Dallas Daly, hizo gran parte en el NXT y Level Up y el NXT normal. Pero no sabemos que habrá tenido sus razones. Mustafa Ali, otro gangazo, pero esa fue la gota que arramó el vaso. Porque yo creo que todo el mundo espera ahora a leer regreso, pero no, o sea, ajá, míralo ahí. Ya sabes, pero regreso a la India donde me pertenece. ¿India o algo así? Bueno, algo así es que pertenecía. Emma regresó apenas en octubre, si no estoy mal, octubre, noviembre, por ahí tengo el video de la reacción. No logró hacer mucho, o sea, a Emma no la vimos ni siquiera en los pay-per-views, nada, no, no la vimos. Rick Bus, que solía hacer la entrada con Shinsuke Nakamura, también fue despedida. Alaya era la que ganó, creo que, contra Natalya, el combate más rápido en la historia de SmackDown. Tampoco es que haya hecho mucho, tuvo uno que otro push, pero no se lo vieron. Redicmos, si no me estoy mal, era el que hacía el comandante Asís. O sea, si o si está el comandante Asís, ah, no, miren, el comandante Asís está allá abajo. Redicmos, no me acuerdo quién era. El Ayaz, bro. ¿Por qué el Ayaz? ¿Por qué el Ayaz? Todo el mundo esperaba con Asís gritar. Tal vez lo dice, significa walk with el Ayaz, pero no, ya lo eliminaron. Subtó la parte de Heathrow, que regresaron también hace poco, ahí llegó. Shelton Benjamin, bro, ya, desde hace como dos años ya, era justo que de hace rato lo hubieran sacado. Shelton Benjamin es de esos potenciales que estaba desde hace más de 15 años, más de 15 años ya lleva. Y hasta hizo grupo con Kurt Angle y Chad Gable, pero bueno. Bro, donde sea que vaya a estar Shelton Benjamin, se van a dar un push tremendo, se van a tener potencial de los buenos, la verdad. Dobbsiegler, bombazo, una noticia mundial, o sea, bro. Pero, pudiste haberte, te acepto, desde el segundo, hasta Top Dola. Dobbsiegler, marica. Oye, ese man es leyenda ya. Ese man ya se hizo mucho por esa empresa. Antes creo que hasta logró ser Grand Slam. ¿Lo sacas? Bro, si no tenías poder creativo, déjalo para más adelante. Tiene Elimination Chamber, tiene Roger Rumble. Hubieran dejado todo para eso. Pero no, lo tenía que sacar. Ah, en mi memoria, se recuerdo cuando el cangio contra Alberto del Río. Bro, no es nostalgia, bro. Dana Brooke la mandaron para NXT y logró impulsar uno que otro talento. Y era esperarse su jugador que manda para NXT. Yo creo que ya es para el que alice sus maletas. Mansuri Manzi, el duece de la empresa de Dupree. Bro, era muy obvio. A Dupree la tienen con Shad Gable y con Otis. Que la tienen en un rollito ahí con el Otis. Y ahora... A LA Knight, que ya no necesitan para ese papel tan mediocre. Güey, también lo sacan. O sea... Ya era obvio. Si no tenían nada para Mansuri Manzi, baila. Ya es baila. Shanky regresó para el evento de la India. Por ahí me vi uno de esos spoilers. Que el man regresó para el evento de la India. Y lo despidieron a los pocos días, güey. O sea... Shanky. Bryson Montana. Me suena ese nombre. Command-Azist. O sea, ya era obvio. Es que... Lo literalmente solo falta que saquen a Apollo, güey. A Apollo ya falta que lo saquen y listo. Ahí quedó el dúo. Y del Performance Center sacaron a Quincy Miller, Daniel MC Arthur y Kevin Aventura Cortés. Lo bueno de todo esto es que nos sacaron a... A Bernal, bro. Bernal representa a Colombia. Y si, ignoren ese letrerito que ven por acá ahorita. Este de acá, ahorita, ignorenlo. Es que en Twitch reaccionamos a los shows semanales. Así que ya saben, siguen en Twitch. Tuviste Xmiguel147. Ahora que me sigan y no se apretan de ningún video. Día Negro, como dicen por ahí. Solía ser Jueves Negro. Sí, hoy es Jueves Negro. Hoy es Jueves Negro. Pero aparte hoy teníamos el episodio 2 de Impact Wrestling en el capítulo 1000. Y nos pasa eso. Jueves Negro otra vez. Así que para las futuras superestrellas que reciban una llamada, no la contesten. No, no la contesten. Algo que sí me dolió fue ver a Emma publicando que está super emocionada por el administration chamber en Australia. Y me ha puesto un sueño. Y desde que todas las horas yo lo vi. Y como a la hora dicen, ah, olvidenlo. A la miércoles. Ya, ya fui despedida. Me dolió fue con Emma. No, weón. Y aparte Mustafali también la embarró en su tweet. Mustafali diciendo que es que me acaban de, me acabo de quedar con Tablos de la vida. Así que no espero nada más que mucha suerte en mi futuro. Y como en los dos minutos reposteó su tweet diciendo, ah, no, es que me equivoqué. Era que yo ya no pertenezco a Tablos de la vida. No, bro, ya estamos con serios problemas de creatividad. Y si así iba a ser con esa unión de la UFC. Creo que Vince es el único que puede retroceder esa opción. Creo que Vince tiene la posibilidad de retroceder ese acuerdo. No estoy malo. O sea, si alguien sabe más, me corrigen. Así que nada, esperemos que no hayan más despidos. Ya, ya es suficiente, bro. Como con ver a Mustafa. Como con ver a Top Ziggler. Como con ver a Shelton Benjamin de despedido. Ya, 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 con eso ya es suficiente, bro. Ya, ya. Deja tanto sufrimiento, por favor. Así que nada. Este video está haciendo extra video de Twitch. TwitchX, MiguelX, Miguel14YT. Bro, ni siquiera sé hablar. Así que nada. Seguiré en un ratico más de transmisión. Y... Ay, me dueles. Me dueles, Dalu, Dalu. Bro, o sea, ya cada jueves ya es lo peor. Los jueves eran bonitos por Impact Wrestling. Que ahora lo cagas con una lista negra, pero tremenda de... De despidos. Así no se puede, bro. Así, así quien quiere progresar, bro. Además, le cambiaron el nombre a Elimination Chamber. Elimination Chamber Fert. Algo así se llamaba, bro. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué va a tener de especial Elimination Chamber este año? O sea, literalmente, yo y ese poser por acá, güey. Y que como... Güey, ¿qué es ese Fert? ¿Qué es algo revolucionario en... En... En Australia? Porque Elimination Chamber es en Australia. Y bueno, no tiene sentido. A ver, aquí, ¿qué falta? Vea. Elimination Chamber Fert se llama. Bro, acá se las tengo. Bro, que alguien me explique qué es Fert. O sea, mi inglés no es como tan avanzado, güey. Elimination Chamber Fert. ¿Está en febrero de 24? Ah, bueno. Para febrero ya seguiremos con los eventos en sábado. Ok. Ojalá volverán los domingos, la verdad. Pero bueno, si alguien tiene más información de por qué Elimination Chamber Fert, solo os agradecería mucho. No siendo más ocho meses de video, nos veremos en un próximo video. Me gusta mucho experimentar cuando estoy en vivo, porque pensarán que yo me estoy experimentando en la transmisión, pero... Nos veremos en el próximo video. Bye, bye.